todo cambia cuando Jesús llega a un lugar iglesia y usted debe estar preparado para recibirlo y nosotros nos estamos preparando para recibir a Jesús quizás algunos dicen bueno esta gente va a hacer esta jornada social por X y Y no, 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 no lo hacemos porque queremos a Jesús aquí y yo no sé usted pero yo quiero ver a Jesús caminando en esa jornada mientras usted está atendiendo los médicos atienden a la gente Jesús va sanando a los corazones Jesús va libertando vidas por eso oramos oramos para que haya sanidad oramos para que si se le va a dar una medicina quizás a alguien pero el poder no estará en la medicina sino en el poder sanador de Jesús que estará con nosotros en el lugar entienda que nada en esta vida nada en esta vida podemos hacer si Jesús no llega usted podrá hablar muy bien usted podrá hacer un buen servicio pero si Jesús no llega a un lugar nada acontecerá el mejor resultado que podemos ver de cambios en el corazón del ser humano ocurre cuando Jesús llega y toca su corazón como podemos explicar lo que sucede en muchas vidas personas que estaban hundidas en la droga y un día Jesús los tocó y cambiaron como podemos explicar una persona que estaba a punto de morir por cáncer por una enfermedad y cuando llegamos Jesús fue sanado y hoy está y puede decir Jesús me sanó el mismo Jesús que caminó en Judea que caminó en todos esos lugares camina aún en medio nuestro y sabe lo que no más nos impresiona es que Jesús camina dentro de ti y ya Jesús no está limitado a un cuerpo mortal Jesús se ha multiplicado en ti, en ti, en ti, en ti y podemos decir hoy que Jesús llegó en muchos y cuando tú llegas a un lugar llega Jesús contigo así que si tu casa no cambia es porque tú no tienes a Jesús porque donde llegas tú llega Jesús dígale a su hermano donde llegas tú llega Jesús mi Señor todo lo que hace lo planifica yo me imagino al padre diciendo voy a enviar a mi hijo a la tierra a morir pero ya tenía un plan de multiplicar a ese hijo en muchos no cree usted que Dios improvisa Dios siempre tiene un plan y resulta que ese Jesús que murió en la cruz ahora está multiplicado en miles en Venezuela somos miles los que seguimos y portamos a Jesús ahora el error está en vivir una vida cristiana y no disfrutar del poder que me da la vida de Jesús mucha gente hoy ya no cree en milagros mucha gente hoy ya no cree en que Dios pueda usar su vida para echar fuera demonios para sanar enfermos para librar oprimidos pero hoy tú puedes decir como mi Jesús un día se paró y dijo hoy esta palabra se ha cumplido ante ustedes porque Él me ha ungido día conmigo Él me ha ungido para echar fuera demonios Él me ha ungido para sanar a los enfermos y cuando Jesús llegaba a un lugar era estruendoso cuando Jesús llegaba a un lugar impactaba cuando Jesús llegaba a un lugar no se enteraba un grupito religioso no, 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 no Jesús no le gustaba andar en cajas de fósforo metido, encerrado en cuatro paredes cuando Jesús llegaba a un lugar no causaba una bullita para 20 cuando Jesús llegaba a un lugar todo un país se enteraba de que Jesús había pisado ese lugar cuando Jesús llegaba a un lugar una ciudad entera se volcaba a seguir a Jesús cuando Jesús llegaba a un lugar la gente corría a donde estaba Él porque sabía que ahí había sanidad ahí había prosperidad ahí había libertad y yo decía eso Señor ¿por qué no puede aplicarse hoy? ¿por qué no decir que en nuestra jornada la gente va a saber que Jesús va a estar y va a venir van a venir enfermos para ser sanados por Jesús va a venir gente a ser impactada por Jesús yo no quiero ver gente en la jornada solamente yo quiero que usted se saque eso de la cabeza si usted piensa que es solamente social no, 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 no usted está errado mil veces usted tiene que también manifestar a Jesús usted va a ese lugar a impartir a Jesús usted va a ese lugar a decirle a la gente Jesús te ama, te puede cambiar, te puede sanar te puede levantar de esa situación ese Jesús está aquí, está en mí y yo hoy quiero dártelo a ti para que te lo lleves a tu casa y cambie tu casa y tu familia vamos a una jornada no solamente a decirle a la gente Jesús quiere darte un mejor país no, 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 no vamos a decirle a la gente Jesús quiere darte un nuevo corazón cambia de vida Jesús quiere sanarte quiere libertarte me bendice que una vez mi Señor inicia su ministerio comienza a buscar a los apóstoles pero resulta que Él decide entrar a un lugar llamado Capernaum Capernaum era una ciudad convulsionada era una ciudad con muchas enfermedades era una ciudad que estaba bien endemoniada usted lo lee y cuánta gente libertó Jesús y echó fuera demonios yo digo cuántos habitantes eran todos estaban poseídos por demonios había una epidemia de endemoniados ahí había epidemia de enfermedad en ese lugar gente que nacía paralítica que nunca pudo caminar gente que nació ciega que nació que eran sordos de nacimiento estaban ahí en Capernaum y resulta que Jesús no decidió iniciar su ministerio en Roma Jesús decidió iniciar su ministerio donde había la necesidad donde estaba el enfermo donde estaba el abatido donde estaba el quebrantado ahí inicia el ministerio Jesús resulta que Jesús dice la palabra vaya conmigo por favor a Marcos resulta que había una sinagoga una iglesia llena de un montón de creyentes pero nunca había una manifestación de Jesús en ese lugar Jesús estaba ahí como una doctrina Dios estaba como una doctrina pero no como una vida y no había sido manifestado el poder de Jesús en el lugar resulta que cuando Jesús llegó se admiraban de su doctrina porque le enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas que visitaban continuamente esa sinagoga próximo verso pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo dentro de la iglesia estaba uno manifestado un endemoniado por ahí como a veces vienen por ahí algunos se colea y dio voces próximo diciendo ah que tienes contra mi Jesús de Nazareno has venido para destruirnos sé quien eres eres el santo de Dios los que estaban ahí los estudiosos los escribas fariseos y toda esta cuerda de locos comenzaron a ver aquella cosa y decir teníamos años como una vez me impactó una vez que fui a una iglesia a dar un entrenamiento de evangelio cambia y ese entrenamiento fue visitado por una poderosa y gloriosa unción y cuando esa gente estaba siendo visitada toda esa gente que estaba en esa iglesia comenzó a caer bajo el poder de Dios con un montón de muchachitos que le estábamos brindando el entrenamiento y comenzó y comenzó esa gente a recibir el poder del Espíritu Santo al finalizar el entrenamiento me dicen hermano teníamos casi 12 años que en esta iglesia no se manifestaba algo como lo que hoy vivimos en este lugar imagínese 12 años de muerte 12 años de una esterilidad espiritual 12 años de si usted a veces le cuesta cuando a mí me cuesta cuando estoy aquí una hora y no siento nada me desespero y comienzo a gritar y a anhelar pues esta gente tenía 12 años y así estaban estos también desde el último profeta nunca más hubo una manifestación del poder de Dios pero Jesús apenas llegó a la sinagoga los demonios lo reconocieron y dijeron ahora sí nos van a echar fuera ahora sí no hay forma de quedarnos aquí porque Jesús llegó y cuando Jesús llega todo cambia amén próximo verso pero Jesús le reprendió diciendo cállate y sal de él y el espíritu inmundo sacudiéndose con violencia no le quedó otra digo se sacudió los zapatos y dijo ahora sí me aguaron la fiesta porque llegó Jesús y clamando en gran voz salió de él habrá alguien aquí con autoridad para echar fuera demonios y que cuando venga cuánto van el sábado a la jornada yo oro al cielo que lo equipe usted de poder y no sólo de palabras bonitas que mientras alguien esté afeitando le esté ministrando y le esté diciendo en el nombre de Jesús se libre en el nombre de Jesús tu vida va a cambiar en el nombre de Jesús tú vas a ser diferente tú vas a ser cambiado y no se sorprenda usted que de repente la persona le voltee los ojos pero se va a quedar ahí y usted le va a decir se libre en el nombre de Jesús y nunca más hay hermano Víctor que es eso el poder de Dios gente siendo sanada sí y clamando a gran voz dijo sacudiéndose así como están muchos sacudiéndose hoy por esta jornada algunos dicen no es que es el gobierno que se opone no 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 también hay un reino de las tinieblas que no está interesado en que usted y yo manifestemos el poder de Dios no sea no sea ignorante de la realidad espiritual usted cree que el diablo por muchos años no ha hecho un trabajo aquí para que usted venga en cinco horas a desbaratárselo usted me está entendiendo no me está entendiendo estoy hablando aquí cantinfladas el diablo no se va a quedar tranquilo por eso se opone para el permiso por eso se opone para el agua por eso se opone para la plata por eso se opone para todo porque a él no le interesa que la iglesia se manifieste en este tiempo resulta que ahora tenemos una iglesia muy pasiva ahora usted no ve ni campañas por ahí antes usted veía en cada esquina una campaña y déjalo que se mueva ahora ni eso hay porque la iglesia se acobardó ahora la iglesia no quiere manifestar poder la iglesia está encerrada la iglesia está bueno mientras como aquí mientras haga aquí y mientras tenga 30 delante de mí estamos bien pero no es la idea de Jesús Jesús viene a manifestar poder iglesia no podemos quedarnos aquí tranquilos si nadie manifiesta el poder Maranata debe manifestarlo ¿qué sucederá? si no solamente damos medicina si no solamente afeitamos si no solamente damos sopa sino que también bajo el poder de Dios libertamos sanamos que salga en la prensa en la jornada del evangelio cambia gente fue sanada ocurrieron milagros señales maravillas eso debemos perseguirlo esa es la iglesia que Jesús busca una iglesia influyente los principados se levantan y se pone quizás usted no lo ve porque quizás usted dice no yo no sé cuánta posición ha habido para la jornada pregúnteme pero cuando Jesús llega todos mire la iglesia tenía tanto tiempo que no veía una manifestación del poder de Dios próximo verso por favor que dice que todos se quedaron asustados dice mi versión todos se asustaron cuando vieron aquella cosa todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta? ¿con qué autoridad mandan aún a los espíritus y le obedece y me gusta el próximo verso próximo por favor y muy pronto se difundió su fama se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea no había redes sociales no había no había facebook no había teléfono no había nada de eso pero cuando Jesús llega y cambia a alguien ese alguien no se puede quedar callado va a compartir esto así que prepárese maranata servidores seguridad todo el trabajo que hemos hecho estos días organizando los ministerios es porque prepárese porque la fama se va a difundir tanto que la gente va a decir yo quiero ese Jesús que esa gente tiene llevenme a donde ellos están porque yo quiero eso prepárese para que el domingo este lugar esté lleno de gente diciendo yo quiero eso no quiero la sopa quiero eso no quiero la medicina quiero eso que es eso hermano eso que usted tiene que usted no lo puede explicar eso es de lo que yo le hablo ese espíritu esa pasión se difundió la fama quizás usted dice hermano cómo hacemos para que la gente se motive no, 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 no Jesús es suficientemente atractivo ¿sabe cómo usted puede hacerlo? muestre a Jesús y Él atraerá a todos a Él su fama se extendía quizás tú has decidido movilizar 30 de tu comunidad y tú dices ay mi comunidad tiene 3 mil ay de aquí a que llegue 30 30 usa 30 y esos 30 se encargarán de difundir la fama de Jesús de difundir la fama de Jesús tan pronto como salieron de la sinagoga que Jesús dijo no, no, no aquí es muy poquito eso es lo que ahora ya, ya, ya usted iglesia maranata duró mucho tiempo en la sinagoga digale a su hermano dúrate ya mucho tiempo en la sinagoga mucho tiempo de reposo mucho tiempo de reposo yo me sentía como que sí me faltaba algo no, no, no me gusta porque no es nuestro espíritu estar tan quieto duramos mucho tiempo en la sinagoga y mi Jesús era así Él salió de la sinagoga y dijo no, no, no aquí nada más pude libertar a otros porque la cuerda de los otros cabezones no quieren ser libres porque tienen mucha religión llévenme a donde está la necesidad y Jesús salió de la sinagoga y diga vénganse los que quieran y vamos a hacer un trabajo y resulta por favor vayan conmigo al próximo verso tan pronto como salieron de la sinagoga Jesús se fue con Juan y Jacobo a casa de Simón y Andrés Jesús estaba reclutando Jesús dijo bueno ya, 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 ya entré a la sinagoga pero ahí no pude pescar nada vamos a buscar gente que quiera salir que quiera ir a la calle alguien quiere ir a hacer el trabajo de Jesús en este tiempo gente que dice bueno ya mucho tiempo de reposo estoy oxidado en estos días me el el trote de 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 las actividades cuando hicimos la vigilia y cuando hicimos todo aquello yo decía padre ya tengo 27 y siento no puede ser pero ya eso se pasó y ya, ya estoy fino pero usted tiene que decir me voy a estirar voy, voy a empezar a, a, a moverme porque ahora es que viene trabajo vamos a inundar todas estas comunidades del evangelio de Jesús vamos a ir a llevar fe, esperanza vamos a ir a llevar poder tan pronto como salieron de la sinagoga Jesús se fue bueno próximo verso Jesús salió de la sinagoga y se fue la suegra de Simón estaba en la cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús próximo verso él se le acercó la tomó de la mano y la ayudó a levantarse listo salga de aquí entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirle Jesús comenzó a reclutar gente para que sirvieran cuando Jesús llega hasta tu suegra se sana al atardecer cuando ya cuando ya se ponía el sol próximo verso al atardecer cuando ya se ponía el sol la gente se enteró que Jesús andaba por ahí la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y todos los endemoniados prepa ay Dios mío prepárense líderes de esta iglesia no quiero los próximos días a quejadera líder que el hermano es difícil te van a llegar aquí los enfermos y los endemoniados para que tú los sanes para que tú los libertes y tú los ayudes a levantarse y a cambiar de vida así que el liderazgo tiene que tener guáramo espíritu y compasión por la gente y no andar ay no el hermano no me hace caso no 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 Jesús le llevaron los enfermos no le llevaron los mejores le llevaron todo aquello todo el repele de la sociedad para que él lo levantara lo sanara pero resulta que aquel que estaba enfermo y endemoniado y poseído por demonios y espíritu inmundo fueron los más fieles y los que al ser sanados le servían así que prepárense para el gentío que viene a esta iglesia para lo que Dios va a hacer necesitamos el poder de Jesús de esta manera la población comenzó a congregarse la población entera porque donde llega Jesús causa estruendo si usted es de hermano no es que suavecito no hay que decir nada no le digan a los medios de comunicación como me decía alguien en estos días pero porque la iglesia debe difundir eso si podemos plasmarlo si podemos anunciarlo si podemos gritarlo si podemos decirle al mundo en Venezuela no todo es malo hay gente que ama hay gente que sirve este país va a cambiar hay un montón de gente financiando la pornografía hay un montón de gente financiando la drogadicción usted ve Disney y da miedo ver eso pero la iglesia no puede decir hay gente siendo bendecida porque es criticada no señor la fama la difundiremos donde quiera que sea para que Jesús sea famoso en este país aleluya de esta manera la población se congregó yo quiero ver esta iglesia llena de jóvenes nuevamente los que estaban se fueron pero Dios traerá otros y que comience y que en vez de estar viendo Disney se vengan aquí a ver el poder de Dios y decirle al mundo hay unos jóvenes perdiéndose si el mundo lo va a decir pero también podemos decir hay jóvenes aquí sirviendo amando al necesitado la iglesia tiene que dejar de ser una de pensar solamente en ellos y solamente en ellos ese es el error de la iglesia cantidades de estrategias cantidades de formas pero si no hay poder de cambio si no hay Jesús en ese asunto Dios no llega Jesús fue el primero que utilizó red social ¿sabe? quizá no tenía teléfono pero él agarró a 12 eso es una red social él llamó a 12 y le dijo ven acá a ustedes este es mi perfil yo quiero que ustedes hagan conocer este perfil a otros compártanos y esos dos se agarraron a otros y lo formaron y esos dos se agarraron a otros y formaron y no me digo usted que esta fama se difundió sola que del cielo venían los angeles no, no, no la iglesia debe volverse influencia Jesús sano a muchos que padecían de diversas enfermedades también expulsó demonios pero no le dejaba que hablaran porque también querían ser parte de la red social de Jesús hasta los demonios sabían quién eran y empezaban este es Jesús cállate la boca déjale que ellos hagan el trabajo de difundir mi fama cuando Jesús llega hermano todo cambia todo cambia tú que vives enfermo que vives me duele aquí me duele todo eso usted vive así llame a Jesús y cuando llegue Jesús Jesús llegó aleluya gracias padre gracias Señor en el capítulo 2 dice y unos días después cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum Jesús le gustó la cosa y digo es que cuando yo entro a Capernaum la gente tiene hambre y sed unos días después cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum corrió la voz de que estaba en casa Jesús llegó comenzó a decir la gente Jesús llegó Jesús llegó y se hizo famoso Jesús llegó Jesús llegó Jesús llegó Jesús llegó apúrense que Jesús llegó se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio ni siquiera al frente de la puerta mientras él predicaba la palabra oh Señor perdóname hay gente que critica y dice pero por qué lo buscan a él por qué se acercan por qué porque seguramente le está dando algo que tú no le estás dando la gente se acercaba a Jesús y los religiosos decían pero por qué por qué se tienen que acercar a Jesús si los maestros de la palabra somos nosotros si los estudiosos de la biblia somos nosotros pero Jesús le estaba dando amor servicio tú hermano querido del evangelio cambia si tú ves que la gente en vez de acercarse a ti para que le sirva más bien te huyen obsérvate y di que qué estoy dando cuando Jesús llegó su fama se difundió y la gente lo amaba lo amaba haz que la gente ama el Jesús que está en ti se aglomeraron tanto que ya ni siquiera quedaba espacio para que él les predicara próximo entonces llegaron cuatro hombres que le llevaban un paralítico mi papá predicó hace poco de eso no tengo que detenerme mucho en eso cuando no podían como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús luego de hacer una abertura bajaron una camilla en la que estaba acostado del paralítico esto lo hace la gente cuando tiene hambre de Jesús cuando Jesús llega un lugar digale a su hermano Jesús llegó cuando tú llegues a tu casa hoy y tú veas ese problema y tú veas esa circunstancia Jesús llegó aquí Jesús llegó aquí Jesús llegó aquí Jesús llegó aquí lo declaras Jesús llegó aquí cuando Jesús llega todo cambia Jesús tocó el agua y el agua se puso hasta sólida y él caminó sobre el agua Jesús tocó el agua y se convirtió en vino Jesús todo lo que él toca lo cambia querido lo cambia para bien y para siempre como decimos en el evangelio cambia todo lo que Jesús toca lo cambia lo sana déjate tocar por Jesús déjate abrazar por él hay gente que vive toda la vida igual porque nunca se dejan tocar ven como Jesús toca el otro de al lado pero a ti no déjate tocar después te puedo decir sea hasta más osado sé como la mujer del flujo de sangre si Jesús no te toca a ti no tiene chance ve tú y tócalo a él pero cuando Jesús llegue a tu vida te cambia te transforma te liberta amén alguien está aquí conmigo se fueron gracias Señor gracias Jesús no dejes nunca iglesia nunca que el aprendizaje del servicio a Dios que todo lo que tú haces te limite a creer en el poder en la gracia que actúa sobre ti recuerda que tú eres un portador de Jesús y donde quiera que tú llegues Jesús llega Jesús llega contigo Jesús llega contigo prepárate ponle a disposición tus manos a Dios quizá tú dices hermano yo es que yo no yo he orado yo oro por los animales y se terminan de morir y por los hermanos que he orado en el hospital los mando para el cielo pero no dejes de intentarlo porque tu trabajo está en orar en bendecir en servir y tú no sabes cuando Jesús llega mire cuidado usted cuando Jesús sane a alguien por su mano usted le da un patatú también de la sombra entonces dice Dios mío porque la gente está tan incrédula los milagros que ven un milagro y los primeros asombrados son los evangélicos usted no ha estado en lugares donde se endemonia alguien y los primeros que salen corriendo son los evangélicos que aquí me ha pasado en esta iglesia gracias a Dios tengo una iglesia de poder ya gente corriendo una vez una campaña fui y estaba esa cosa encendida poderosa hace el año 1600 y se endemonió alguien y dejaron a mis tres tías a mi mamá a mi tía y a mi otra tía y a mi otra tía porque había cualquier endemoniado y la llamaban a ella y todo y aquel poco gente con falda y todo no había poder los demonios le decían ña 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 pero tú puedes manifestar a Jesús y de niño recuerdo de niño recuerdo cuando mis tías oraban por los endemoniados los endemoniados le decían yo no te puedo ver tú no me toques no te quiero ver y yo decía Dios mío yo quiero ese poder que tiene mi tía Inés decía yo de niño yo lo quiero nada guará al bicho se le va a tirar encima y no la puede tocar tiene un magnetismo uno de niño inocente veía eso pero es poder iglesia es la vida de Jesús Jesús se refleja en ti es tiempo de que manifiestes el poder Dios viene a buscar una iglesia militante ¿sabe qué es militante? no es gritos ¿ok? una iglesia que no se detiene es una iglesia que avanza avanza no, no una le voy a quitar el concepto la oración militante no es padre no, no, no la oración militante es una oración continua pujante fuerte intensa que no se detiene la iglesia debe ser una iglesia militante en este tiempo que nada la detiene la gente la iglesia militante ay no me trataron ay no puedo más no, no, no la iglesia militante sigue al frente la iglesia militante nada la detiene nada lo hace retroceder eso somos nosotros Dios viene a buscar una iglesia militante una iglesia influyente gloriosa es sinónimo de influencia de alcance no cree usted que una iglesia gloriosa es una iglesia brillante con perlas y que llegue al cielo así ay Señor como Candy no, 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 no 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 cree usted que la iglesia gloriosa tiene un vestido como el de la cenicienta que brilla por todo no, 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 no la iglesia gloriosa es una iglesia influyente que cuando lleguemos al cielo le digamos Señor nuestro templo quizás no era tan nujoso aunque la casa del Señor siempre estará linda pero alcanzamos influenciamos leudamos Jesús está en ti y si Jesús está en ti tú tienes que ser como Jesús ¡Gracias!